Bienvenidos a Brenner's Academy, yo soy Rabino Tubia. Estamos estudiando en general el concepto de Gertoishoff y qué implicancias tiene esto para todo Ben-Noah, hombre, o Bas-Noah, mujer, hoy en día. Dijimos en las clases pasadas, definimos el Gertoishoff, definimos el precepto del pueblo israelí de alimentar, de sostenerlo, etc., cuando aceptó frente a un juzgado de tres rabinos, por lo menos, etc., que va a cumplir los siete preceptos. Y explicamos que hay diferentes expresiones en el Talmud al respecto de los no judíos. Muy bien, vamos a ir un paso más. En realidad hay tres categorías generales en el Talmud. Categoría número uno, Gertoishoff. Ya explicamos, es un tipo, una tipa, un hombre, mujer, que aceptó frente a un juzgado a tres rabinos, yo voy a cumplir los siete preceptos, no voy a hacer más idolatría con todo el resto de los preceptos, listo. Esta persona puede vivir en la tierra de Israel, se aplica solamente en la época en que el pueblo israelí vivía todos en la tierra de Israel, se contaban los años número 50, etc. Ya expliqué esto. Es el Gertoishoff. Y la clave de todo esto es, hay un precepto positivo para el pueblo israelí alimentar y sustentar a esta persona. Próximo nivel. Ben-Noach, Ben-Ey-Noach, Bas-Noach, etc. Hombre y mujer, todo en la misma bolsa. Ben-Ey-Noach. ¿Qué es un Ben-Noach? Ben-Noach, la definición talmúdica, es una persona, hombre o mujer, que aceptó los siete preceptos de Ben-Ey-Noach, sabemos, lo conocemos, la conocemos, etc., hombre y mujer es lo mismo, de vuelta, que vive de acuerdo a estos preceptos, lo vemos en la práctica, pero no hizo esta aceptación frente a un juzgado de tres rabinos en ningún momento. Pero nosotros sabemos, lo conocemos y vive, es kosher, por así decir, es apropiado, no hace de la tría, no roba, no mata, cumple con los siete preceptos, pero simplemente no lo aceptó frente a un juzgado. La gran pregunta es, ok, ¿puede vivir en la tierra de Israel? En la época en que había un rey, en la época en que todos vivían ahí, en que había un juzgado mayor, etc., de esto estamos hablando. ¿Puede vivir en la tierra de Israel o no? La respuesta es sí. Es decir, ¿tenemos un precepto de alimentarlo, sustentarlo, apoyarlo, ayudarlo? Esto es una discusión entre Maimonides, Rambam, y Nachmanides, Rambam, con N de nada al final. Es una discusión, no es tan sencillo. Y lo que es importante entender sobre esta discusión es cuáles son las implicancias que esta discusión tiene. Bien, ¿qué significa implicancias que esta discusión tiene? Hoy en día, dejemos ya la historia y el Gertoisho, hoy en día no hay Gertoisho, pero dejemos esa historia y vayamos a hoy en día. ¿Es necesario que un Ben-Noiach, una Bas-Noiach, Ben-Ein-Noiach en general, acepte enfrentar un juzgado de tres rabinos que quieren cumplir los preceptos? ¿Dios suma algo a sus vidas o no suma nada? Si le preguntas al Rambam, a Maimonides, que ahora vamos a estudiar, Dios mediante, con el tiempo, ¿qué dijo exactamente y cómo funciona? Si le preguntas a Maimonides, te va a decir, no suma nada. Ben-Noiach está muy bien así como está, aceptó por a sí mismo. Le puede hablar a Dios, a todo lo que quiera, pero no frente a tres rabinos. Aceptó para sí mismo y quiere cumplir estos preceptos, los cumple, los hace, vive con todas sus ramificaciones, etc. Está muy bien, ningún problema. Le preguntas a Rambam, a Naimonides, y te va a decir, no. Si un Ben-Noiach, una Bas-Noiach no acepta frente a tres rabinos, que saben lo que están haciendo, etc., etc., que conocen estas leyes, y quiere cumplir estos preceptos y lo dice públicamente, etc., frente a estos tres rabinos, etc., Entonces, así como no está el precepto de darle vida y sostenerlo, si viviese en la tierra de Israel, sí, pues, en la época en que se contaba, el yoybel, el año número 50, y había un rey, y había un juzgado, etc., etc., en ese momento no tendría el pueblo judío el precepto de darle vida y sostenerlo. Entonces, hoy en día, su observancia de los preceptos está truncada. Incluso de los siete preceptos de Ben-Noiach, es como muy básica, el lenguaje exacto que utiliza Naimonides, Ramban, Ramboyche, Ben-Nachman, es Eine-Metsu-Bebe-Oise. Incluso los preceptos que cumple no son preceptos para él, o para ella, es lo mismo. No son preceptos. De vuelta, Maimonides te va a decir que sí, Naimonides te va a decir que no. Pero esto hay que entenderlo, digamos, en forma un poco más profunda. Así que Dios, mediante la clase que viene, vamos a entrar en el mundo, digamos, del Ramban, de Maimonides, entrar en el mundo de Najmanides, de Ramban, para entender realmente qué es esta cuestión. Entonces, ¿qué vimos hoy? Existe Gertoychav, hoy en día no se aplica. Existen tres categorías de los judíos. Existe el Gertoychav, existe el Ben-Noiach, y la tercera es el no judío clásico, que es un idólatra, es un pagano, etc. No sé si la gente lo es o no, estoy hablando de una definición talmúdica, que es, por supuesto, que no hay precepto de darle vida, ni ayudarlo, ni nada, que se vaya a pasear, y que viva fuera de la tierra de Israel, tal es un idólatra, pagano, etc. Es el clásico no judío que, como dijimos en la clase pasada, hay diferentes palabras que el Talmud utiliza para definir este tipo de persona, que hoy en día no sabemos exacto cuál es la que el Talmud original escribió, con la censura, etc. Pero eso es una tercera categoría, que ni siquiera vamos a hablar de esto, a mí qué me importa, que hagan lo que quieran. La cuestión es que nosotros queremos saber si corresponde ayudar a Beninoyach o no corresponde ayudar a Beninoyach en la época del juzgado mayor, etc., para vivir en la tierra de Israel. Y en otras palabras, si hoy en día hay una obligación de aceptar frente a tres rabinos o no la observancia de los siete preceptos de Beninoyach. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.